Van a decir que no van a hacer, pero tenemos un empate. Dos botanas por una y dos botanas por otra. Así que, van a tener que hacer empate. La persona que ocupa la tercera posición, en esa primera competencia, en el Senado de Guadalajara, el tercer lugar, pidieron que le den un fuerte aplauso, es para después poner música en la música. En el tercer lugar, de Drag Factor, eres tú. Eres tú, L. Horas. Tercer lugar, de L. Horas. Muchas gracias, mi amor. Lo dice todo, todo, todo el personaje. Eres una verdadera chingona y muchas felicidades. Muy bien. Ok. Tenemos a dos, ahora sí a doce minutos, que fueron las que fueron más voladas ahora. Vamos a hacer una cosa. Calipso, 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 Calipso. Para que se ajuste, no digo que no haya decisión final, entonces para que se ajuste, van a tener publicación de otra localidad de Lipson, lo siento mucho. ¿Saben estas? A ver, ¿alguien tiene agua para que Lipson necesite agua? ¿Alguien por ahí tiene agua? ¡Muy bien! Muy bien. Para hacer esto, como un senador, a nuestras hermanas, a nuestro grupo de todos, somos secretas. Vamos a hacer una canción de la más rara. Supongo que se la saben. ¿Te la sabe? ¿Te la sabe? ¿Te la sabe? ¿La canción es de la más? La canción que va a ser... ¡Tu canción! ¡Tu canción! ¡Tu canción! ¡Tu canción! ¡Tu canción! ¡Te la necesidades! ¡ yolib 기대! ¡Tu canción! ¡ひげまazuje! ¡Eso que he visto! ¡Échame la peluca! ¡Mucha peluca, yo he visto! ¡Eso! ¡Mucha peluca, yo he visto! ¡Mucha peluca! ¡Mucha peluca, yo he visto! ¡No hay del marquín! ¡No hay del marquín! ¡Nas sí perfecta! ¡Discina fachilona! ¡Y tú también! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Galipso! 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 ¿Un pasito enredo, Chorras, por favor? Un poquito más ¡Solá, Solá! ¡Es parte! ¡Es parte! ¡Que dale! ¡Musiquera! ¡Para cuando no te canta! ¡Solá, Solá, Solá! ¡Solá, Solá, Solá! ¡Liñor a la fiesta del Sol! ¡Gracias! 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 La ganadora La ganadora de la primera edición de Black Factor Silencio Eres tú Calypso ¡Si se pudo, si se pudo!